No me vete a pelear de por ti No solo quiero ser tu dueña Ay mami, por lo menos es un gorro infeliz Come tell me please, what will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Por arreglo muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde va fuego que da la tentación Vendime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? No, 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 no Va a embarazarme y cantar Vete morena Un debate pa' que alineas tu marido Que no es cuando, pero vente conmigo No, no, no Bueno Dígale, Dalí Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la realidad Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae la voz a su hija y la botella Para embarazarme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alineas tu marido Somos cuatro, vente conmigo Una bacheta de lindales Sentimiento, mami Pero que usted piensa, hijo mío Que hoy se ve Hoy se ve No le tengo miedo a nadie Y en esta botella Mi corazón Dale, dale, dale Nunca por ti tenga una pena de amor